ok este vídeo lo voy a realizar por un comentario del colega electro ariel full me imagino que se llama ariel a donde me hace la observación de que al medir el pin 2 y 5 del circuito integrado lo hago midiendo la tierra del lado frío de la tarjeta y tiene toda la razón yo había realizado esa prueba bien pero al grabar el vídeo me distraje y tome de este lado la tierra y obviamente el voltaje que apareció en el vídeo no fue el correcto voy a realizar otra vez ese test y haremos algunas observaciones voy a conectar la corriente tenemos el multímetro en 600 aquí vamos a medir el voltaje de entrada en el capacitor de 10 microfaradios a 400 volt y tenemos 166 y aquí mismo vamos a tomar la tierra y medir el pin número 2 vemos que hay una lectura de 11 voltios solamente y nos vamos al pin número 5 y tenemos 20 voltios entonces ahora sí tenemos la lectura correcta de todos modos son erróneas y como última observación que también tiene toda la razón el compañero que el capacitor de 10 a 400 volts al estar alterado puede ser el que dañe el circuito integrado entonces de preferencia vamos a cambiar el circuito integrado y también vamos a sustituir el capacitor electrolítico agradezco mucho al compañero Ariel por esa observación y nos vemos si Dios quiere para el próximo vídeo